Hoy se celebra en grande, de que se fueron, se fueron, ya Hoy se celebra en grande, de que se fueron, se... ¿Cómo se llama galán la botella? De que se fueron, ya Hoy se celebra en grande, de que se fueron, se fueron Dice que se tiene que hacer un suéter en grande que diga sobreviví a Varela y a Nito Sobreviviste, loco, ahí está, se fue Nito y se llevó a Gaby y a todos sus ministros Al fin, se acabó el gobierno de Nito Cortizo Wow, que felicidad, ahí está con un amigo, celebrando la salida del brillante 8x4 Que desperdició Que desperdicio tuvo Panamá por 5 años y aquí con mi amigo y paisano Alberto Lopolito Paisano, será de Veragua o será italiano, no lo sé Y aquí en los estados, Nito y Gaby abandonan el Palacio de las Garzas El pueblo, ¿qué? ¿El pueblo qué? El pueblo los recordará como el peor gobierno de la historia Sí, es verdad, el peor gobierno Ahí está, faltó yo, faltó yo, dice ahí está Bruno Ahí está Bruno también con el amigo fiel Oye, déjame, yo me corro para que lo puedas ver bien Ahí está Martinelli en la caminadora Pasándosela bien Cogido en condiciones Eso fue Ricardo Martinelli, más temprano Aquí está esto, un poquito de esto Bueno, aquí está la muchacha bailando con Panamá Aquí, aquí está la ficha La elegida, la ungida, Adana Castañeda para el primero de julio Y él está levantando la mano, vamos a decir, le da suerte ¿Cómo le va? Aquí dice Ciao, ciao Panamá, hoy nos vamos El pésimo ministro de seguridad Pino, Eduardo Pino, Jorge Pino, no sé cómo se llama El peor ministro de obras públicas de la historia de la República de Panamá desde 1903 Rafael Sabonje El peor, uno de los peores ministros de salud de que ha tenido Panamá en la historia Que es Sucre Que incluso suplanta a Rosario Turner Porque Rosario Turner denunció las irregularidades que hizo este gobierno en tiempos de pandemia Gaby Carrizo, 4x8 Desastroso vicepresidente Candidato a presidente con la votación más baja en la historia del PRD Demostrando que este pueblo detesta Bueno, siempre lo ha detestado Este pueblo no es PRD Se lo digo a usted que está viendo mi video Y usted es PRD Este pueblo nunca ha sido PRD Siempre lo más que han logrado ha sido un 40%, un 40 y algo Pero no es porque los 40 y tantos eran todos PRD Sino eran gente que simplemente estaba haciendo el voto castigo Por el gobierno que estaba saliendo Pero ustedes nunca han sido la mayoría de los panameños Gracias a Dios y nunca lo serán Simplemente que como la técnica del PRD es dividir a los demás partidos para vencer Y les ha ido bien alguna que otra vez Pero esperemos que el panameño no se le olvide esto Nunca más Y aquí tenemos a Nito Cortizo Sin mascarilla Muy curioso Porque realmente él se fue hoy con mascarilla Se fue hoy en su último día con mascarilla El presidente más nefasto Poco transparente Opaco, oscuro Que hemos tenido en la historia de la República de Panamá Ese es el título que te llevas Nito Cortizo, Dios mío Glosas de errores judiciales No tengo pruebas pero tampoco dudas Dicen que los corruptos del debido proceso intentan difamar a errores judiciales Esto porque dicen que a errores patrocina el crimen organizado Pero la verdadera organización criminal es la que lidera Pachita López, Cabeza de Huevo, Márquez y El Caballo Esto porque si un juez da contra al Ministerio Público en casos de alto perfil Cabeza de Huevo hace que Pachita vote al juez Así como lo hizo con la jueza Apolo cuando le negó a Cabeza de Balin una solicitud en Darién Ahora, ¿Cuál es la verdadera red criminal? No tengo la menor idea de todo lo que estoy diciendo aquí Y del cierre de la mina solo hizo comunicado Estamos hablando del Ministro Staff de Economía y Finanzas Debe ser investigado este señor También, por supuesto que sí Aquí estamos viendo que Estefany Peñalba denuncia manejo financiero irregular en el municipio de Arreján Y así está el de Chorrera, está el de Colón Felicidades Dios en el que tomaste la decisión correcta Esperemos que te vaya bien Dios en el que cobre realmente solamente el salario de alcalde Digamos a ver cómo te va, Mayer Mirachi, Irma Hernández, etcétera, etcétera Todos los alcaldes pueden decir que han habido irregularidades Claro que lo pueden decir Y aquí vemos estos momentos Última hora, acaban de despedir del Ministerio Público a la fiscal Suley Camur Algo que le ha gustado mucho a Ricardo Martinelli Porque tiene mucho que ver en el caso New Business La funcionaria fue notificada de su salida del Ministerio Público en el día de hoy Tras las irregularidades en el caso New Business El inicio del cambio del Ministerio Público ha iniciado y faltan más Estos son los comentarios que lee y publica Ricardo Martinelli en su cuenta Dice aquí también Ricardo es mi amigo, así lo dijo bien claro el presidente Raúl Molino Y aquí también para último pone Votan fiscales Adesio Mojica y Suley Camur La habían multado por investigación deficiente Y una más Fiscal Suley Camur Una de las, como lo dice Martínez, una de sus peores enemigas Fiscal Suley Camur destituida por fabricar casos chimbos El fiscal Adesio Mojica también ha sido destituido Prácticamente esto es lo que ha publicado Ricardo Martinelli en su cuenta de Instagram Un resumen ahí a grosso modo de la felicidad que tiene Nito Perdón, que tiene, no sé si tiene Nito Que tiene Martinelli De como le ha ido El día de hoy En el último día de gobierno de Nito Cortizo Y como lo ha manejado Ricardo Martinelli En sus cuentas De sus redes sociales Así que ahí te la dejo para que tú opines ¿Qué te pareció? ¿Estás contento por Martinelli? ¿Como Martinelli estás contento? ¿O estás triste porque se fue Nito Cortizo? You know, bravo ¿Qué te pareció?